Estamos contribuyendo en la distribución del agua y además el llenado de gasoil de las plantas eléctricas para que éstas puedan estar funcionando al 100%. Si ustedes observan nuestras avenidas y nuestras calles están totalmente limpias porque estamos trabajando en equipo conjuntamente con la alcaldía de Caracas y todos los entes en competencia y monitoreando todo el tiempo el sector evitando cualquier tipo de guarimba. Amigo, ¿cómo has visto la jornada el día de hoy aquí en el hospital? Bien, bien, gracias a Dios. Total normal. Total normal. Energía vitalíquica, todo, todo. Gracias a Dios con el apoyo de todos ustedes. Esta era nuestra entrada a la emergencia obstétrica desde que hubo la contingencia nacional del apagón de luz nosotros hemos estado funcionando sin ningún problema, pero sin embargo todos aquellos pacientes que actúan en la institución son atendidos. Desde el jueves a las 5 de la tarde que aquí se fue la luz, toda la comunidad que está en el punto y círculo del materno se abocó y montamos un comando en defensa de nuestra salud, en defensa del materno y en defensa de las personas que estaban aquí hospitalizadas. Hasta hoy nos mantenemos y pasa lo que pasa, esto es la verdadera rodilla en tierra. En este caso acá te voy a dar un agradecimiento por mostrarle al mundo la verdad, por mostrarle al mundo la realidad. Y señores de la oposición, muestrenle al mundo la realidad, ok. No cuenten con esos falsos positivos, diciéndole al mundo, mintiéndole al mundo sobre la realidad de Venezuela. El sistema de abastecimiento de alimentación no se ha parado, continuamos abasteciendo alimentos, estamos haciendo la distribución del agua, continuamos atendiendo el tema de la electricidad con un puesto de control, un punto de control que montó el poder popular y ahí todo el mundo llega, todos los consejos comunales, todas las comunas vienen y nos dan un parte de cómo está cada uno de los sectores de la parroquia. Con amor y resistencia, combatiendo la injerencia. Con amor y resistencia, combatiendo la injerencia.